La toma de decisiones después de analizar, es decir, una vez lo que yo veo, qué es lo que yo puedo decidir, es decir, de lo que yo visualizo, en qué puedo influir para el siguiente partido. Además, con dos cosas muy importantes, que es, la primera, pues los inputs cognitivos que hay, es decir, la primera es el aprendizaje de mi grupo a qué ritmo va, eso tenéis que tenerlo claro. Si vuestro grupo le pedís dos cosas nuevas por partido y a la hora de ejecutar el partido se pierde, pues sabéis que sólo podéis enseñar una, si pedís cinco cosas nuevas por partido y hacen cuatro, pues sabéis que tenéis que encontrar el límite de vuestro equipo en relación al aprendizaje que tiene, la velocidad que tiene y en relación al segundo tema, que es el tiempo que tenéis para preparar ese partido, número de horas que tenéis para prepararlo o número de días que hay entre partidos y en este sentido, pues si tengo doble entrenamiento, si tengo un entrenamiento, si tengo entrenamiento previo, si sólo tengo sesión de vídeo, cuántas sesiones de vídeo tengo para explicar lo que yo quiero ejecutar y luego un tercer input que es el emocional, que es qué importancia tiene el partido y cuánto va a afectar a lo que yo le digo, porque igual yo le pido a mi equipo que en esta situación cambie y saltamos a la zona y no sé qué, pero es la final de un campeonato y el equipo ya tiene suficiente con controlar sus emociones de jugar el campeonato y vamos un segundo tarde todo en todas las reacciones defensivas que hemos pedido, entonces tenemos que saber el límite del equipo que entrenamos, dónde está el límite y mi propuesta o nuestra manera de entender es que el límite está a lo máximo que puedan dar, entonces no paramos de meter cosa nueva para crecer el límite siempre táctico del equipo, desde el primer día y preparamos a nuestro equipo para poder en 24 horas que es Copa del Rey, 48 horas que es Final Four, 48 horas que es Playoff, poder preparar bien un partido en situación límite de muy poco tiempo. Hemos visto que ellos ayudan con último hombre y cuando 4 está arriba también 4, de hecho una mano si no es tirador, eso es lo que hemos visto y ahora intentaremos ver cómo lo solucionamos o dónde le buscamos el punto débil, porque claro con toda esa información y les buscamos las esquinas, les buscamos la esquina contraria porque teníamos experiencia de contra nosotros nos tienen mucho miedo al rolling y solo nos hacen, salen al camino, salen con los 4, con los 5 nos defienden en la línea de bloqueo. El uso de la esquina lo nos preocupamos en el inicio del movimiento pero para alargar esta ayuda y castigamos en el lado contrario como vais a ver aquí. Juega y castigamos la esquina opuesta aquí para el juego porque vimos que era su punto débil en el juego y colocamos a veces a Pit Michael aquí para jugarle contrapié porque este hombre sale fuerte y poder atacar en el contrapié. Y a partir de ahí generar ventajas y movimiento sin balón o buscamos a buen tirador a Juan Carlos aquí para jugar largo, fijaros su movimiento sin balón, empezó aquí, se está moviendo sin balón, 4 viene y dejamos tiro abierto en la esquina contraria. También con 4, este es Lorbeck jugando pick and roll, sabemos que salen al camino. Contra esta defensa de salir al camino lo que le hacíamos es continuar al tiro libre y pararse, porque tiene capacidad de tiro, atraer la defensa, jugar puerta atrás del segundo y dejar tirador en el córner, pararse y buscar tiro abierto en el córner, es decir, tú tienes una estructura en el juego que es de una manera pero aplicas detalles en función de cómo te defienden. Ellos defendían bastante bien pick and roll lateral, muy agresivos, siempre saltar, saltar aquí, dos pasos agresivo y siempre 4 es el que protege el rolling de 5, la continuación de 5, aquí, veis, aquí este mete, vemos aquí a este de Stone Rook, con Stone Rook además puede anticipar, lo hace muy bien, anticipa, si aún no se empezaba a botar, anticipa el 2 contra 1 y con la rotación, el hombre interior res es el que sale, cierran del lado contrario, bueno, una rotación bastante clásica, pues dijimos, vamos a jugar contra esto, entonces utilizamos esta transición que habéis visto esta mañana, stop, pero con defensa saltar, obligamos a abrir el primer línea de pase y usar a 4 siempre, de manera que usando rápido pase a 4 y abriendo los espacios, tenemos esta posibilidad de jugar 4 con 5 y sacar la ventaja dentro, después de scout utilizamos, claro, construimos esa semana para entendernos con los que podían jugar pick and roll que iban a hacer show, trabajando esta técnica individual de cuando salen dribblo hacia atrás, abro este pase con mano izquierda y con este Morris para abrirse y para pasar con dos manos por encima la cabeza hasta conexión del lado contrario. Juega, es Navarro ahora lo mismo, pero con su mano izquierda no pasa este balón con mano izquierda como Lákovich, os he explicado esta mañana que pasa con dos manos tenso y fuerte, abre este pase, buscamos esta conexión pero no la hay porque viene el héroe a cerrar, ya nos está bien, hemos generado toda la ventaja desde el primer, perdón, desde el primer pick and roll, ya tenemos la ventaja creada, pase a pase, encontramos tiro solo en el córner, lo metimos porque todo no sale bien, pero encontramos tiro y habéis visto rebote de ataque de 4 y de 5. Y también buscamos para momento puntual, no mucho, pick and roll con 4, que sabemos que hacen 2 contra 1 para esta rotación, directamente con 4, aquí, 2 contra 1 para inmediatamente utilizar el pick and roll como creación del juego, jugar con Morris que puede conectar dentro si hay segunda ayuda, tiene Pete Michael, en este caso decidió penetrar, al final dobló y este Morris que terminó. Además de eso, vimos que ellos eran muy sólidos en el lado del bloqueo. ¿Cuál era la primera regla cuando defendías al balón? No, no, cuando defendías al balón y venía bloqueo, no te podía jugar por el otro lado de bloqueo, norma cuando viene bloqueo. Vimos que ellos eran débiles, esta imagen no la habéis visto, pero hemos visto que en el lado contrario les pedimos a Ayaka, a Ricky, especialmente ellos dos, que más de alguna vez jugaran por el lado contrario del bloqueo y generar la ventaja a partir de eso. Cuando viene bloqueo está hablado de que juegue por el otro lado de bloqueo y ataque. O con técnica individual solucionó la acción, pero atacando por el otro lado de bloqueo sacó la ventaja y empezó toda la ventaja. Aquí veis a Lakovic que cuando el bloqueo se prepara, rompe el otro lado de bloqueo, porque sabíamos que tanto Sissic como McIntyre del otro lado de bloqueo tenían dificultad. Y a partir de aquí se genera toda la ventaja, hay rotaciones, pero como tenemos buena ocupación de espacios, hay división, pas, aquí a Pete Michael le sobró un dribbling, pero era pas, pas, para tiros. Después de penetración, pasen, recepción y girar el balón. Lo que es indirecto es para pequeños, es decir, carretones o similar. Hay bloqueos y observamos que Stone Rook, que todos los grandes, sobrepasan la línea del bloqueo siempre. Fijaros, esta imagen, sobrepasa la línea del bloqueo, muy pendiente de tirador y sobrepasando la línea del bloqueo. Y puede cambiar, cuando es último cuatro puede cambiar y no meter ese balón dentro. Pero están sobremarcando muchísimo. Stop. Y nosotros pensamos y dijimos, cada vez que juguemos no bloqueáis, jugáis una cinta de bloqueo y saléis muy rápido. Sale Navarro, están locos por Navarro, en ese momento no bloqueas y te vas antes, continúas un segundo antes. Es un bloqueo muy débil porque sabes que pivot va a salir y sacas la ventaja. Y aquí lo veis. Sale, aquí no hay la ventaja, devuelve y ahora F, mirad dónde va. Aquí, sale antes, tenemos continuación y canasta. Otra vez, en otra situación diferente. Aquí, aquí, otra vez. Sale antes, rolling, otro pivot dentro, conexión entre pivots, canasta. Buena ocupación de los espacios y desde un concepto táctico de lectura, sacar la ventaja. Habíamos hablado que, en esta situación, Navarro hiciera court completo. ¿Veis de ahí? ¿Os tapo mucho? Hiciera court completo y Frank Vazquez cogiera tiro libre, un tiro desde tiro libre. Pero Lorbeck no jugó pase directo, sino que se la dio a Navarro, pero Navarro sabía lo que estábamos jugando y él se la dio a Frank Vazquez. Indirectos, ellos iban por encima del bloqueo, no vimos mucha ventaja, no la teníamos. Con Stone Rook perseguían. Cuando jugaba Stone Rook intentábamos no atacar por este bajo porque él defiende bien. Cuando jugaba Labrinovich, que iba por encima del bloqueo, tenía más dificultad para poder defender y ahí podíamos atacarle algo. Y buscábamos justamente un movimiento largo para atacar contra Labrinovich, que siempre iba por encima del bloqueo. Nosotros íbamos por debajo y en vez de meter el bloqueo aquí abajo, lo metíamos aquí arriba porque él iba por encima del bloqueo. Y sacamos esta ventaja, donde la primera no metimos, pero luego le jugó porque aquí podía tener ventaja y le saca la ventaja en el poste bajo. Vamos otra vez. Aquí, aquí jugábamos contra Stone Rook, era un momento importante de partido, queríamos un balón dentro aunque fuera contra Stone Rook. Todo el mundo ahí y, no sé si esto os va a sonar, balón dentro, no cortó porque en este partido no cortábamos porque queríamos que McIntyre, que era pequeño, estuviera aquí. Hay este movimiento, Fran Vázquez está en esta ocupación de espacio que nosotros hemos hablado esta mañana de cuando 4 llega para jugar. Y contra 2 contra 1 juega este corte sin balón. Es último tiro de cuarto, quedan 9, 8, cuando se produce el tiro, sea de la calidad que sea, vamos 3, 4 y 5 rebotes de ataque. Juan Carlos no va porque no lo va a coger, pero 3, 4, 5 rebotes de ataque es una excepción. No es un tiro desde el córner que es cuando 3 va, pero claro, cuando te quedan 2 segundos, ¿para qué quedarte lejos? Si sale de sus manos, ataca es el rebote y nos dio premio, y nos dio premio esa decisión. Y ahora vamos al revés, vamos a ver cosas de ataque Siena y qué hacemos nosotros para defenderlas. Solo os enseño McIntyre para que la conozcáis, a derecha mete triple siempre, va para penetrar, para penetrar va a las dos manos, encuentra todo. Es verdad que es uno de los jugadores más difíciles para poder defender todo y que es pequeño. Solo esta imagen para que la veáis. Aquí a derecha, si no vas muy arriba, él te coge este triple fácil, la izquierda puede tirar todo. Tienen una situación táctica diferente, es cuando Labrinovich juega posición 5, que no hay muchos equipos que el 5 tire 3 puntos como tira Labrinovich. Las reglas normales de 5 no te sirven y hay que buscar otras soluciones. Aquí cuando juega, él está jugando posición 5, cuando juega bloqueo, se abre para abrir el espacio del triple y a partir de ahí tirar o extra pase en Bector de Sato o en el córner si fuera de Omercan. Contra nosotros queríamos solucionar ese problema. Lo solucionamos de varias maneras. Aquí vemos una situación de pic semilateral, ¿dónde? Stop. Cuando el bloqueo era lateral, atención, hacíamos cambio. Cuando hacía el rolling, cambio lateral. Venía con él, pass. Y nuestro 4 se quedaba con 5. Para defender en esta situación. Hacíamos una situación de cambio. Cambio más cambio lateral. Cambio con pequeño más cambio lateral con 4. En pick and roll central, hacíamos con los 5, pero el Orbeck jugando 5, que puede defender como 4, hacía show de dos pasos que habéis hecho. Saltar, ¿no? Saltar de dos pasos, sale y cambio entre los dos grandes. Y rotación arriba. Pero le dábamos que el que para el balón va arriba y rotación entre los dos. Porque era un jugador especial, porque podía ir dentro y podía ir fuera. El que paraba el balón, recuperaba donde fuera, siempre arriba. Si va arriba él, recupera él, y si no, cambio con 4 para cambio lateral. No siempre te sale bien. Aquí sacaron ventaja. Vemos otras situaciones. Bien. Este es un sistema que luego veréis que nosotros negábamos el bloqueo. Porque él salía por aquí y normalmente él jugaba pick and roll de este lado y nos sacaba ventaja. Nosotros negábamos el bloqueo. Aquí, negamos y negamos y cambiamos. No negamos para jugar ayuda. Este es Labrinovic. Negamos y negamos, cambio. Y con el cambio, cuando cae, cambio lateral con 4. Aquí. Sigue. Y ahora, cuando gira el balón, sigue. Aquí. Bloqueo. Cambio. Esto es todo táctico. Puedes tener actividad, pero se quedan sin tirar. Con dos pivots arriba. Lado de Labrinovic se abría para tirar, o lado de 4 se abre para tirar, y mano a mano pick en el lado contrario. Y luego puede jugar pick and roll al centro con 5. Dos pivots arriba, lo que aquí habéis dicho que a todo el mundo le llama cuernos. Pero va por el lado de 4. Salimos al camino y recuperamos con el propio hombre que va arriba. Y ahora quiere jugar pick and roll con 5. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si juega a este lado pick and roll con 5, este es Domerkan, que es un buen tirador, y este es Hawkins, que puede subir aquí arriba y coger este tiro. Entonces, la regla que os he explicado esta mañana es pick and roll lateral fondo. ¿Verdad? Negar el bloqueo. Aquí Juan Carlos ya lo intenta ya, pero le mete un buen bloqueo y le coge el centro. Y si le cogía el centro, ¿qué posibilidades teníamos? Cambio cuando es buen tirador, y pivot esperando dentro, y cambio en penetración cuando es mal tirador. Entonces, como es buen tirador, Fran Vázquez cambia. Y hacemos cambio lateral con Pitt Michael, que es más grande que Juan Carlos. Y ya estamos en rotación. Y como aquí sabe que tiene desventaja, su primer instinto siempre que hay pase, tiene que ser meterse por delante. Se mete por delante. Y tenemos la defensa prácticamente muerta, pero luego está el talento individual. Y Domerkan, mismatch contra Fran, que está bastante bien, le mete a falta de dos segundos canasta. Porque al final defiende con las manos abajo. Este es Domerkan, excelente tirador. Salimos por debajo. Cuando viene Pick, Juan Carlos quiere negar el bloqueo, no puede, cambio. Pero va dentro, cambio lateral con Pitt. Pase. Stop. Aquí Juan Carlos también la vio, porque no usa las manos para presionar el balón. Este hombre podía haber pasado antes, si Pitt no hace un buen trabajo. Luego sí. Inversión. Erasen presiona bien y le saca fuera. Y se queda un mismatch defensivo. Aquí hubo un poquito poca actividad del lado contrario, pero estuvo correcto. Y las manos que estuvieron abajo para el tiro. Pero la defensa tácticamente es bastante correcta. Sistema puño arriba que juegan. Es un pick and roll lateral en transición. Y habíamos visto que McIntyre aquí todo. Triple. Encontrar a este hombre que sube sin balón aquí arriba. Meterse dentro y encontrar al rolling. Él pasa excelente. Este pase es de alto nivel. Tiene mucha paciencia con el dribbling. Tiene este protagonismo en el equipo que le permite ir hasta el final, encontrar todo. Pero en cambio. Stop. Mismo sistema. Dos variables. El tiempo. Pocos segundos. Son siete segundos para jugar. Y Labrinovich 5. Dos variables. Cambio. Mismo sistema. Pero él sabe que no puede hacer fondo porque juega Labrinovich y queda poco tiempo y cambiamos. Y al cambiar, jugó en penetración y taponamos esta penetración. Y no nos metieron en una última pelota de cuarto que es importante. Pero concepto táctico. Pulgar lado era un sistema donde para el tirador que sale por doble bloqueo así. Y cuando recibe Domerkan derecha e izquierda a las dos manos un dribbling corto triple. Domerkan es... Mete todo esto. Es asesino. Solo piensa en su tiro. No piensa nada más que en él. Y mete. Mete mucho. Nosotros no queríamos que jugara al lado de bloqueo. Y cuando jugaba... Cuando venía bloqueo le negábamos. Porque lo podrían jugar para McIntyre o para él. Para los dos. Negar el bloqueo. ¿Por qué queríamos negar el bloqueo? Lo queríamos negar porque si jugaba en el otro lado de bloqueo. La ayuda nos quedaba del lado débil solo un solo hombre y nos iban a encontrar tiro aquí arriba. Por eso negamos el bloqueo y dos contra uno aquí con dos del lado contrario. Aquí arriba. Y atrapar dos contra uno contra él. Para que no pudiera crear. Veamos otra vez. Aquí negamos el bloqueo. Lado de bloqueo para jugar. En línea que no pueda tirar. Como dos contra uno. Aquí ellos intercambiaban posiciones y Jordi Trias cambió con Ricky. Se metió él dentro porque sintió que Ricky era débil. Y él se metió dentro y Ricky fue arriba. Pero al ir arriba Ricky vio que había el pase y quiso volver hacia atrás. Todo esto está bastante bien pero Jordi al final ayudó por el lado fuerte y le dejó triple abierto a McIntyre. Que eso es un delito. Aquí vino el lado fuerte y quedó triple abierto a McIntyre. Que no podía ayudar por el lado fuerte. En este caso falló. Hawkins. Hawkins o este Sato eran jugadores diferentes. Entonces nosotros sabemos que son muy grandes para pasar y que no tenemos que gastar un dos contra uno porque de dribbling no tiran. Cuando echan el balón en el suelo van en penetración. Entonces la defensa es diferente. Él aquí. Si gastas un dos contra uno contra él es muy grande. Encuentra pase. Tiro fácil. Como sabemos sus características con él es diferente nuestra defensa. El mismo sistema que habéis visto antes no se le niega el bloqueo sino que se defiende en lado de bloqueo. Y se hace esta defensa con el pívot atrás que os he explicado esta mañana. Cuando va en penetración a la que coge el balón. Cambio con Pete Michael. Se queda con Frank. Pete se queda allí. Y conseguimos recuperación defensiva. Este sistema a dos lado. Que lo hacían para castigar poste bajo de su 3 que entraba en flex. O de su 2. Y sabíamos que nos iban a atacar a Navarro con este sistema con Hawkins. Cuando le emparejaran. Lo podían meter de primeras en esta entrada. O podían girar el balón. Y bloqueo entre pequeños para la siguiente vez. Meterle dentro. Aquí nos atacan a Pete Michael de primeras. Y ahora juegan bloqueo entre aleros para atacar a Navarro de segundas. Porque nosotros nunca cambiamos entre aleros. Pero como sabíamos que en este sistema nos iban a atacar dentro. Cambiamos entre aleros. Cambio y Pete Michael defendió los dos postes bajos. Y ya no hubo ventaja. Solo podíamos perder el rebote nada más. Y además anticipó. Porque cuando hay desventaja anticipar y sacó falta de ataque. Esto es, por ejemplo, de este partido de Siena. Nuestras decisiones. Nuestras decisiones contra lo visto en Scout. Nuestras decisiones. Cosas que hemos incidido diferentes. Que no sirve solamente. Pues ahora jugamos la 5. ¿Y la 5 qué? No vale jugar la 5 solamente. Ahora jugamos la 4 lado. No, 4 lado no. Tienes que tener claro donde dentro de ese sistema puedes sacar la ventaja. No es lo mismo el mismo sistema cuando juegas contra un equipo que cuando juegas contra otro. ¿Vale? Bien, hay que conseguir darle el balón a aquel jugador que tras bote puede tirar bien. Es una de las buenas posibilidades, ¿verdad? Entonces solo un detalle, si es que vas bien. Solo un detalle que es que en el bloqueo me quedo un segundo más en bloqueo. El hombre grande cuando pone el bloqueo normal es bloqueo y ¿cuál es la regla? Cuando pasa, ¿no? Sigo. Pues aquí no. Aquí es bloqueo. Y me quedo un segundito más en bloqueo aguantando a este hombre un segundo más. Un buen bloqueo. Y no hago rolling hasta que no, del todo, no se ha ido mi compañero para coger tiro. Y cogemos ese tiro de 3 puntos de Lakovich o de Navarro, por ejemplo, para sacar esa ventaja. Y luego atacamos rebote de ataque por el lado contrario. Y si metemos un par, pues entonces podremos, 3 puntos o 2 puntos, si metemos un par, entonces puede ser que suban un poquito más la línea, ¿no? Esto preparamos. En Dong se queda en este bloqueo un segundo más en un bloqueo medio sorpresa. Y buscamos este tiro. Esto ya es después de haber metido alguno, que Brans fue un poquito más arriba. Metemos este tiro. Aquí un segundo más en bloqueo para meterse dentro. Habíamos visto que por el lado fuerte, ¿os acordáis? Del lado fuerte que ayudaban, castigar del lado fuerte y preparar este tiro del lado fuerte. También habíamos visto que con Ricky, con Sada, que Sada este partido no jugó y apostamos más por Lakovich para encontrar tiro exterior por este tipo de defensa. Sabíamos que con Ricky pasaban entre dos, siempre con pivot esperando. Y le dimos la norma de que en el momento que pasa por debajo del bloqueo, atacara al hombre grande y generara la ventaja a partir de eso, pivot siguiéndole. Aquí se produjo, esto fue un error táctico. Esto fue un error táctico. Aquí tenía que haber, 4 tenía que estar en la esquina, se equivocaron y se quedó un bloqueo lateral no buscado. Esto no es verdad que os diga ahora, no, yo busqué esto. No, es verdad. Esto, casualidad. Pero encontramos el tiro este del Orbeck. Pero fue al canto, esto sí que lo sentía, que no le iba a meter. Y vemos otras situaciones parecidas. Este con Rubio que pasaban por debajo del bloqueo y atacar, utilizar eso para atacar al grande y generar la ventaja a partir de eso. En este caso, buena ocupación de los espacios, movimientos sin balón y sacamos. Pero pensamos, ¿quién tira bien corto del equipo? ¿Quién puede hacerlo bien? Y pensamos, hostia, algo diferente, necesito algo diferente porque me va a faltar anotación para poderles ganar. Y pensamos de Pete Michael, que no es un jugador habitualmente, al que le damos bloqueo directo, pensamos que con un buen bloqueo y quedándose un segundo en bloqueo, podía coger a derecha un tiro corto con facilidad. ¿Vale? A derecha o a izquierda, pero sobre todo le buscamos para derecha, para parar corto, tiene un poco mejor equilibrio para parar corto. Y preparamos un movimiento diferente para que él jugara pique and roll, que solo lo hemos jugado prácticamente en este partido. En dos más, pero prácticamente no. Aquí, pase, un segundo en bloqueo se queda Frank Vázquez, tiro corto. Mete dos y falla uno, jugamos tres veces. Pero sabíamos que íbamos a encontrar este tiro y preparamos para buscar este tiro porque sabíamos que estaba. En este caso no mete. Pero tira igual de limpio que el anterior. Ya dos metidos y uno que no, hemos metido uno y uno. En directo es para pequeños. Iñi. Vale. Vemos cómo persiguen y en vez de defenderlo con el grande, porque al grande nunca lo querían sacar de la zona, aquí lo veis siempre, este es Brands, nunca lo querían sacar de la zona, lo que hacen es defenderlo con el pequeño de arriba. Persiguen y lo defienden con el pequeño de arriba y aquí veis, aquí está Vesely jugando de cuatro, también echado hacia el balón. Aquí ocupamos los espacios tan mal, fijaros, qué mal ocupados. ¿Verdad? Esto es de primera fase de la temporada. Muy mal. Por eso perdemos el balón, no es casualidad, se ha perdido el balón. Están Blankovic y Pitt en la misma línea del balón. Muy mal. Entonces decidimos no, stop, no utilizar, decimos no utilizar el sistema de carretón para el juego, no utilizar, porque esto nos estaban invitando todo el rato a tiro de Ricky y no nos gustaba, porque psicológicamente nos ganaban, y buscamos este otro sistema que tiene tres bloqueos y atacar a partir de eso. Y a partir de eso, definición de espacios, generar la ventaja, abrirse, lado contrario, abrir un poquito más y solamente por el hecho de que el sistema era diferente, ya éramos más capaces de coger este tiro o de crear a partir de eso. Juan Carlos crea la ventaja y buscamos ventajas del lado contrario. Vimos que siempre intentaban ir por arriba, sobre todo con Lorbeck, era muy duro, no dejando que el pequeño bloquease fácil y el grande pasando por arriba. Muy duros, pero intentando pasar siempre por arriba negando este pase y que luego tuviese que jugar solo un uno contra uno. Con el otro cinco, aquí está Erasm, Lorbeck, jugando del cuatro, veis al grande que está defendiendo a Frank, que lo abandona, vuelven a dejar este tiro absolutamente libre y lo que no querían era canasta cerca del arco. Veis aquí. Y aquí lo que buscamos es, en una situación parecida contra Siena, sabiendo que este jugador va a pasar por arriba, crear un sistema o hacer un sistema donde el espacio esté aquí, sabiendo que este hombre, que es Roberts, va a pasar por arriba. Quizá el problema que tenemos es que estamos muy arriba, tendría que haber dado un bote para que hubiese entrado un poquito más limpio este balón, como lo vais a ver ahora. ¿Veis? Aquí ya la canasta ya está hecha. Lo que pasa es que la línea de pase no está muy bien creada. Con un bote más y pasando quizá con pierna cruzada, seguramente hubiésemos metido canasta. Pero aún así, sacamos ventaja. Y zona. Ellos tenían una zona muy parecida a su defensa individual. Ellos dejaban a su 5, tanto si es Marich como si es Brands, en el centro de la zona, y el resto intentaban ajustar hombre a hombre. Con dos pequeños arriba, con su 4 en el lado derecho del ataque, y con su 3 o con otro pequeño en el lado izquierdo. Pero siempre intentando ajustar hombre a hombre, para no sacar a Brahms de la zona que es donde realmente es útil a nivel defensivo. Fijaros, es hombre a hombre, hombre a hombre, y este que está con él. Y seguirían dejando este tiro. Si quieres ganar, nos tienes que ganar con este espacio. Lo volvemos a ver. En el momento del primer pase, ya están, empiezan a estar ajustados. Todo lo que quedaba cerca de zona, sí que lo cogía 5, y sobre todo si era Marich, porque es capaz de moverse un poquito más rápido que Brands. Pero ya lo veis aquí, ajustado, ajustado, ajustado. Aquí tenían un pequeño desajuste, que es un poquito por donde van a morir. Este es Foxis, que es capaz de tirar 3 puntos, sobre todo esquinas. Aquí Panathinaikos ataca bien, y obligan a sacar al 5 de la zona, porque si no, Foxis va a tirar solo. Bueno, pues dos puntos débiles, ¿no? Correcto. Bueno, nos preparamos para jugar contra eso, para atacar las esquinas y para buscar a centro. Entonces empezamos con una sobrecarga, donde buscamos esta primera sobrecarga, que Pit no genera bien la atención de Bochik, pero a Ederrashik, pero cambia bien el balón, el córner está ocupado, en la primera no sacamos, pero después, cuando Erasen pasa el balón y va al centro de la zona, está totalmente abierta, para conectar o para girarse, y coger un tiro solo. Seguimos buscando sobrecargas, para encontrar esquinas o centros de la zona. Hay pick and roll 1.4 para invertir, primera posibilidad, y si no, nuestro 4 al centro, para buscar esta ventaja aquí. Y conexión entre pivots, y mate. Y al final, el córner lo encontramos. Al final, al querer cerrar más los centros, encontramos las esquinas. Pero atacamos esta zona, dentro de nuestros sistemas, buscando dónde teníamos la ventaja. Es su ataque para nuestra defensa. Sí. Vamos con... Vale. Ellos tenían un sistema de mano a mano, donde la verdad es que destrozaron a Panathinaikos en tres puntos. Es un movimiento de distracción. Veis aquí que sube 5 sobre el bloqueo de 3, para recibir en esta zona, no 6.25, sino en esta zona, poste alto, pero con los dos pies dentro de 6.25. Y a la vez, se producía un bloqueo ciego de 2, para 4. Para que el defensor de 2 tuviese que mover ficha, para tener que defender este aliú. El problema es que dejaban un mano a mano, porque el 5 decían, bueno, como este tío no tira, nos hundimos, no pasa nada. El problema es que dejaban un mano a mano de un tío de 2x2, o 2.20x2.20, con un tiro, para un especialista como Kedman, tirárselo. ¿Cómo lo defendemos? ¿Qué hacemos en ese ciego 2.4? ¿Qué priorizamos? ¿Que 4 pueda recibir dentro, o el tiro en el mano a mano? Yo pienso que se pueden defender de las dos cosas. ¿Cómo? ¿Cuándo este hombre va a bloquear? Tiene recibe 5. Cuando va a bloquear, Juan Carlos no participa de la ayuda de 4, y Terence Morris, en la siguiente imagen igual se ve mejor, va cuerpo a cuerpo con él, o por debajo con él. Y Juan Carlos solo está pendiente de perseguir en el mano a mano, sin gastar ninguna ayuda para 4. 4 se espabila con 4, pasando, en este caso anticipa y va por delante, pero también, la regla podía ir por delante, o podía ir por debajo. Y en el mano a mano perseguimos, y lo convertimos en un bloqueo. ¿Ahí? Hostia, hicieron la foto, porque se dieron cuenta. Y aquí, en línea, para volver hacia atrás. Y roto el sistema. Es el toque bésil y va el rebote, pero... Vemos otra vez, aquí se ve muy claro. Va a bloquear, Juan Carlos empuja el bloqueo, Terence va a través, y Juan Carlos incluso le da tiempo de negar la acción del mano a mano y lo mete al revés. Y cuando sale mano a mano, le persigue con pívote en línea. Y fijaros dónde están los pies de Brands, que ya lo hemos sacado fuera de 6'25". Sí, que lo hemos empujado previamente, perdón, que era cuando recibía, le empujas para sacarle lejos. Luego juegan pick y repick, en línea, pero fijaros este detalle que es muy importante también, que es que algunos hombres bloquean bien y otros no bloquean muy bien, ¿no? Entonces, contra nosotros, como muchas veces estamos muy agresivos, cada tres partidos o así, encontramos un equipo que dice, no, estos están muy agresivos, no bloqueáis. Continuar rápido hacia adentro, prácticamente mentir en el bloqueo, porque gastan el pivot de ayuda, ¿no? Fijaros aquí el Orbeck, como es capaz de ver que este bloqueo no tiene calidad, no hay bloqueo. Y con un tirador, no se queda arriba porque siente que no hay bloqueo, porque esto lo entrenamos, si no mete buen bloqueo, vuelve rápidamente hacia atrás. Esto es un detalle muy importante en el juego. ¿Qué era? No, es el final del juego. Vale, vale. Vale, McAlep, jugador más rápido de toda la Euroliga. Es capaz con un bote, supongo que veríais la semifinal contra olimpiakos, con un bote es capaz de cruzarse yo creo que todo el campo, o sea, es velocísimo. Entonces, uno de sus secretos, o uno de los secretos que tenían en ataque partizán, era que le generaban muchas situaciones de aclarado para jugar con un solo bote. os habéis fijado que ahí se estira un poquito para coger un poquito más de carrera y que la defensa se relaje un poco para ir hasta debajo del aro. Vale, entonces nosotros lo que decidimos es, vale, sabemos que no vas a tirar de tres, con lo cual te damos un poquito más de distancia, pero si aún así nos rompes, nuestro cinco no te va a salir a ayudar aquí, sino lo que queremos es, te vamos a aguantar hasta el final, hasta el final, hasta el final y si la tiras vas a tener que tirar por un tío por encima de un jugador mucho más grande que tú, siendo Macalef un jugador bastante pequeño y Ricky iría al cambio si la quiere pasar. ¿La veis? Él la ha querido pasar, veía que no tenía canasta y en el pase Ricky la corta. Sí, ese metro que Frank Vázquez no va hacia él, porque normalmente la norma es que si alguien va en penetración da un paso contra él. Si hubiera ido un paso hacia arriba, Macalef hubiera encontrado con pase picado la continuación del hombre interior. Al esperar hasta el último momento se reduce el espacio y ni tiene tiro claro ni tiene pase claro. Veamos otra vez la situación y ahí, hasta el final, en este caso es Lorbeck, aguanta brazos arriba y Intiós le obliga a hacer un tiro bastante complicado de anotar. Vale, Brands, su mejor opción ofensiva es, o una de las cosas que mejor hacía Partizan a nivel ofensivo era bloqueos indirectos de grande para pequeño y utilizar esta salida de bloqueo indirecto para ganarte con los dos pies en el centro. Con Brands era muy problemático que te recibiese dentro porque solo podía girar y meterla para abajo o gancho izquierda como vais a ver esta acción, teniendo en cuenta que había que salir muy rápido con Robbers porque Robbers de bloqueo indirecto en este sistema tiraba mucho y tiraba muy bien, pero fijaros continuamente lo que querían era realmente buscar este pase, anticipar, ganarte por delante de él, aunque tú estuvieses un poquito por delante, este tío hace casi 2.25, pero es grandísimo, fijaros dónde va esta mano para recibir y gancho izquierda. Bueno, nosotros lo que queríamos es, ¿quieres jugar puesto debajo? Vale, juégalo, pero fuera de la zona, fijaros sus pies dónde están, fijaros la colocación de Frank, creo que es Frank, en este movimiento, siempre empujándolo hacia afuera, ¿tú quieres recibir puesto debajo? Vale, pues si lo quieres recibir lo recibes fuera de la zona y cuanto más abajo mejor. Hacia el córner, lo está empujando hacia el córner. Con lo cual, él, este jugador, ya renuncia a pasarle porque saben, tampoco son tontos y no le van a dar el balón fuera de la zona porque no es capaz de crear y si la rotan, Frank le anticipa, no quiero que me recibas en el centro y te vuelvo a sacar. Aunque haya bloqueo indirecto, te vuelvo a sacar y te empujo hacia abajo pero otra vez sus pies fuera de la zona y este hombre vuelve a renunciar a pasarle interior. O sea, le sacamos de su juego y tienen que jugar otra cosa. En esta situación, un bloqueo hacia línea de fondo que cambiamos porque son últimos segundos y robamos el balón por la anticipación. Bueno, pues tenemos esto y vamos al final ya vamos con cuatro detalles de la eliminatoria contra el Madrid. Muy poquito, ¿vale? Lo que vamos a mostrar es en tres situaciones diferentes de nuestra defensa, exclusivamente nuestra defensa, cómo se evolucionó durante toda la serie. Cómo se empezó la serie y cómo se acabó la serie. Unos contra unos laterales, ellos nos prepararon que cada vez que se girara el balón atacar uno contra uno al lado contrario mientras había movimiento de extracción del lado fuerte nos hicieron francamente daño. Bueno, estos son los contra unos del lado contrario. Este es un trozo de montaje de cosas que nos hicieron daño y fijaros, giran el balón y cuando se produce un movimiento del lado contrario nos atacaron uno contra uno. ¿Veis ahí? Todas las ventajas que hay de uno contra uno desde los laterales. Canastas fáciles en partidos de 60 puntos, canastas fáciles concedidas. Ya estamos en su casa. Pero fuimos rectificando contra esos unos contra unos y siempre acabamos teniendo una mejor concentración y utilizamos un mecanismo que fue insistir mucho en una cosa empezamos a llamarle luz roja. Llamamos que cada vez que ellos cambiaran el balón de lado era un tema psicológico. Se me encendiera una luz roja de alerta de que me va a atacar uno contra uno y que no me puedo relajar. Entonces cuando cambia el balón de lado yo me preparo psicológicamente para defender ese uno contra uno y no me relajo. Siempre que se gira un balón uno contra uno lateral y me preparo y de tanto de esto minimizamos muchísima sonatación lateral y nos preparamos mejor en el lado contrario también. Aquí minimizamos mucho más y estuvimos mucho mejor preparados para las ayudas porque anticipábamos los bloqueos que lo veréis luego. Atendimos muchísima mejor defensa del lado débil. Aquí veis todas situaciones de buena defensa de uno contra uno a partir de esas situaciones. Bien. Vale. Bloqueo directo lateral nosotros habíamos preparado fondo y entonces ellos lo que trabajaron con cinco lo que ellos habían trabajado era cinta de bloqueo y entonces aprovecharon un poquito nuestra mala comunicación el cinco y nuestro pivot interior no comunicaba a nuestro alero o a nuestro exterior que no se podía colocar tan en fondo porque él no iba a poder estar atrás porque tenía que estar cubriendo el tiro o el rolling entonces nos atacaron muy parecido a la situación que habéis visto de uno contra unos laterales fintaban el bloqueo o había un bloqueo mínimo y nos atacaron o al grande o el espacio vacío aquí se ve muy claro era un bloqueo o más bien una finta de bloqueo Bonnie no avisa que no hay bloqueo y se queda con su hombre pero no le avisa a Yaka Yaka se coloca a fondo pero fijaros todo el pasillo que se creaba en esta situación Bien eso es reacción no jugamos fondo en los bloqueos laterales sino que siempre jugamos en contra de nuestro trabajo que normalmente es de defensa fondo cambiamos y en los laterales jugamos lado de bloqueo y como sabíamos que ese bloqueo no tenía calidad no salíamos dos pasos porque ellos tienen muy buena capacidad con el dribbling para pasar al rolling sino que simplemente mentíamos que ayudábamos y lo solucionábamos con una mentira del grande que solo hacía un paso y volvía hacia atrás pero realmente estaba pendiente y su regla era que no jugaran contra la continuación y el pequeño pasaba por arriba y lo tenía que solucionar el solo y si se metía en pintura último momento cambiamos Bien el bloqueo no es fondo pick and roll con este con Marco Tomic y aquí con este bloqueo y hacia atrás y si va en penetración en el momento que coge el balón cambio ¿Veis? vemos otra vez aquí lado de bloqueo ¿este rompe? no lo he visto no lo he visto desde aquí es igual dale dale hay otra ¿no? vemos otra vez bloqueo para en transición rompernos pues no no hacemos fondo lado de bloqueo y solamente esto como una pequeña que voy y con esto y contra la continuación y se acabó y se rompía la acción porque les hicimos les cambiamos nuestro mecanismo defensivo y no encontraron ventaja tuvieron que jugar cosas diferentes vamos otra vez solo un pequeño paso y si va en penetración último momento cambio pit Michael por delante Lorbe con pequeño y defendemos y aquí recuperamos el balón ¿veis? y último detalle de la serie último detalle de la serie y de la sesión y de la sesión es todos los bloqueos indirectos que nos jugaron para que Tomic recibiese cerca del aro nosotros generalmente trabajábamos para ir con contacto con él perseguirle pero en los dos partidos de casa nos recibía cerca del aro y con mucho espacio para jugarnos uno contra uno nos hizo polvo dejarlos ahí y aquí crear para él o equivocándonos un poquito de ayuda y dejando situación final de bueno tercer cuarto y tres puntos volvemos a ver aquí lo veis con Reyes Fran va a robar un balón que no debe robar pero todo viene del bloqueo indirecto que pasábamos mal aquí lo veis vamos cuerpo a cuerpo pero fijaros donde recibe con los dos pies dentro de la zona a medio metro del aro para jugar bien habíamos preparado cuerpo a cuerpo en los primeros dos partidos nos salió mal pues rectificamos no hay que quedarse parado esperando que algo se solucione por inspiración divina y lo que hacíamos es que cada vez que el balón se giraba saltaban previamente dentro para ya estar antes para anticipar antes y sacarle fuera es decir cuando viene el bloqueo en el momento que se gira el balón en este caso se va con dribbling él ya está dentro y va por debajo del bloqueo con van por arriba aquí lo veis más claro balón y en el momento que pasa el balón su primer trabajo es ir a defender el poste bajo el lado contrario y saltar antes ahí va que seaba antes se olvida del cuerpo a cuerpo va antes body check del pequeño y le espera ya aquí para meterse por delante y que no le pueda recibir ahí y ellos como lectura van a jugar pick and roll hacemos esta defensa que os habéis visto y tenemos balón recuperado lo vemos otra vez en el momento que hay giro de balón él se olvida de coger cuerpo a cuerpo sino que va antes ya que aquí le intenta hacer body check pero como es pequeño no hay body check pero llegamos antes y le sacamos de la acción otra vez pase antes y está roto y tienen que renunciar a lo que están buscando porque rompemos esa situación defensiva y se Gracias por ver el video.